Bueno y sigue su curso Colombia Tex de las Américas, allí nos encontramos una indígena Wayú que teje túnicas y vestidos propios de su cultura con una microfibra elaborada a partir de botellas PET recicladas. Esta mujer comenzó vinculada con la empresa que fabrica esta microfibra reciclando botellas en la Guajira, pero con el tiempo pidió que le dieran un poco de este hilo para vestir a sus hijos. Con el tiempo fue combinando ese material con tejidos ancestrales que han llamado la atención de muchos en Colombia Tex, feria que hoy concluye. A cambio de su trabajo de reciclaje, los indígenas Wayú reciben muchos beneficios. Es un trabajo que me genera ingresos para mis comunidades, como cuando yo vendo el PET y hago dinero con él, le doy, a veces cambio el PET por paneles solares. Entonces ya es de manera de llevarle la luz a una ranchería que no la hay. Como es el caso de Miriam, quien comenzó reciclando botellas PET, pero ahora también diseña y produce prendas indígenas a partir del plástico. Vi que era una manera de combinar material reciclable con mis tejidos indígenas. En representación de mi comunidad no perdía mi culto, mi etnia, ni mi tradición y lo combiné y me gustaron mucho. A manera de responsabilidad social, la empresa que produce estas microfibras trabaja desde hace varios meses con los Wayú. Decidimos darle a Miriam un rollo de tela para que ella hiciera y ella desarrolló toda esa creatividad y colores que ellos tienen tan espectaculares a partir de una tela producida con botellas de PET recicladas. Este material también le brinda muchas ventajas a la empresa textil. Es una microfibra, o sea, un producto supremamente delgado con el que se hacen telas especialmente deportivas o vestidos de baño. Gracias a su suavidad, a su tacto, a que permite unos colores supremamente vivos. Tiene adicionalmente la ventaja que es protección contra la luz ultravioleta. Esta empresa recolecta miles de botellas diarias para alimentar la planta que transforma a uno de los principales contaminantes del planeta en materia prima para prendas de este.